El día que Ronaldo y Romario humillaron y golearon al tri con puro yogo bonito Ah no no, por favor chequen estas increíbles jugadas llenas de magia y fantasía con las que Ronaldo y Romario le dieron el baile de su vida al tri en 1997 Si, justo cuando Ronaldo estaba en el mejor momento de su carrera y cuando Romario aún era uno de los mejores jugadores del mundo Es que solo vean esto por favor Era una dupla imparable que te marcaba goles de cualquier forma y se generaban situaciones de goles ellos mismos o peor aún, cambiándose entre ellos ¿Cómo se puede marcar a dos delanteros tan habilidosos juntos? Es prácticamente imposible Ah, tampoco eran tan buenos, tuvieron suerte ¿Suerte? Caray, si no tocaron al baloncino en todo el partido, cara Bueno, solo cuando iban por él dentro de la portaria Históricamente México siempre le ha hecho buenos partidos a Brasil Pero uno de los peores bailes que ha recibido el tri de una selección brasileña fue precisamente este partido amistoso en contra de Brasil en donde Romario y Ronaldo fueron los culpables de que México cayera goleado 4-0 con un hack trick de Romario y por lo menos una decena de jugadas de mega fantasía El Yogo Bonito en su máximo esplendor Quizá para muchos mexicanos este partido ha sido olvidado por salud mental por el terrible baile que recibió México aquel día pero en Brasil hasta el día de hoy siguen recordando este partido y es que a pesar de que no se jugó nada importante y fue un simple duelo amistoso esos de Estados Unidos que nomás son para ganar dolaritos y ya Los brasileños ese día vieron la mejor versión de sus dos mejores delanteros en los últimos 40 años quienes hicieron el partido perfecto con auténticas jugadas de fantasía superando a una nada despreciable defensa que plantó México en aquel encuentro con Adolfo Ríos como portero pero ojo Julio Davino y Claudio Suárez como pareja de centrales Pavel Pardo y Ramón Ramírez como carrileros 4 auténticos históricos del fútbol mexicano además el resto del equipo azteca estaba muy bien conformado con Alberto Coyote y Beto García Aspen en el medio campo Benjamín Galindo el maestro como enganche Zague como extremo izquierdo pura velocidad Luis Hernández como extremo derecho y de delantero Carlos Hermosillo un auténtico trabuco ese trip pero a pesar de ser un gran once inicial Brasil no tuvo piedad y convocó a lo mejor que tuvo con Tafarel en el arco Roberto Carlos Cafú Roque Santa Cruz y Santos en la defensa Dunga Silva, Leonardo y Dijamiña en el medio campo y en la delantera Romario y Ronaldo una auténtica constelación de megacracks Ay, 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 cálmate güey que ese mismo año casi les ganamos en la Copa América Eso es cierto, unos meses después de aquel baile en Estados Unidos México le hizo un mucho mejor partido a Brasil en la Copa América de Bolivia y perdió solamente 3 a 2 prácticamente con los mismos planteles en donde Brasil fue campeón y México quedó en tercero y aunque México fue mucho más digno en gran parte por una soberbia actuación de Luis Hernández igualmente Romario y Ronaldo estaban a un nivel que nadie más tenía en ese momento y es que es muy importante poner en contexto lo que eran Romario y Ronaldo eran dos jugadores rápidos extremadamente habilidosos potentes, super regateadores y sobre todo buenísimos definidores y goleadores de hecho probablemente los dos sean los mejores definidores de todos los tiempos pues ambos son también de los mejores goleadores en la historia y lo que los volvía tan especiales a ambos es que no necesitaban muchas oportunidades para marcar incluso si su equipo no estaba generando muchas jugadas de peligro ellos dos podían generarse sus propios goles con cualquier jugada que sacaran de su hermoso yoga bonito por eso esa pareja de delanteros era tan buena, letal y sobre todo espectacular y por eso hasta el día de hoy los brasileños y el mundo entero la seguimos recordando con cariño y con añoro ay ni modo a México le tocó sufrirla en su prime lo siento cara pero éramos demasiados buenos para vos no hombre y los cuatro que nosotros les metimos en la final de la confederación es mejor hagan un video de eso para refrescarle la memoria a este güey lo siento cara yo no llego ese partidinho mira no hay que hacer un trato pero si el video llega a los 5 mil likes hacemos el video del día que México le metió cuatro a Brasil en una final oficial ¿les late? bueno depende de ustedes subinautas por lo pronto díganos ¿ha habido alguna mejor pareja de delanteros que Romario y Ronaldo juntos? lo leemos si te gustó el video por favor apóyanos con un like compartiéndolo y suscribiéndote a Ubaldo Show yo soy Ubaldo y nos vemos para el próximo video adiós cuatro goles nos metieron los mexicanos en un final cara yo no lo recuerdo vos ellos juegues el partidinho ¿eh? pues jajaja pues denle like al video para que lo refresquen la memoria güeyes jajaja Ubaldo Show S.O.S.U.B.A.L.D.O.S.O.U.B.A.L.D.O.S. ¡Gracias!